Hoy les vamos a hablar del sistema de enfriamiento, de los paneles de enfriamiento del trator CASE Puma 200. Y vamos a iniciar por la parte donde se abre el capó. Aquí uno de los participantes del curso en operación y mantenimiento de cosechadora de caña de azúcar, nos va a mostrar los distintos paneles que tiene este trator en el sistema de enfriamiento y de qué componentes son, de qué fluidos. Muy buenas tardes, como podemos observar acá los paneles de enfriamiento de un trator CASE Puma 200. Como podemos observar, este trator trae acá este soporte o una palanca, digámoslo así, para poder abrir y visualizar de la mejor manera que no estén los trillos los paneles y pues para que nos deje ver y que no haya de pronto humedad y todo ese rollo. Como podemos observar acá, está el panel de aire acondicionado. El que está en ese punto, que viene acá a esta parte del motor, a este panel, que viene incluso por separado, este es el del intercooler, como lo podemos observar. Y este de acá abajo es el enfriamiento del aceite hidráulico y la transmisión. Acá como podemos observar, este es el grande, el grande de todos pues. Este es el de enfriamiento del motor, el de refrigerante, enfriamiento del motor.